La Universidad está en la historia y camina con la historia. De tal manera que entender a la universidad o interrogar a la universidad es entender o tratar de entender e interrogar el país, el tiempo que nos tocó, la humanidad de la cual formamos parte. La universidad en el 2088 cumple mil años de existencia. Es decir, que una institución humana para lo humano, para la cultura y la civilización que ha logrado mantener su vigencia, es porque con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras dificultades, de una u otra manera ha sido la universidad creativa y sea autocreada a sí misma en función del proceso del cual forma parte. Así ha sido la Universidad de América Latina. Esa universidad ha vivido cada una, cada época, el problema y la problemática de su tiempo. Y el conflicto en América Latina y en Venezuela, el conflicto más importante que ha definido una identidad, una manera de ser, ha sido el conflicto con el poder político. Por una razón muy simple, porque en el caso venezolano, nuestra historia política, básicamente, ha sido una historia de dictadores. Una historia en donde ha prevalecido el partido militar y en donde construir la épica civil no ha sido fácil. Y por consiguiente, lo que está sucediendo, lamentablemente, no es ninguna novedad. Y por eso vivimos y somos esperanzados. La dictadura va a pasar. La universidad continuará sirviéndole al país. No tengan la menor duda. A nivel simbólico, esta presencia de ustedes en estos días y esta iniciativa de la Universidad del Zulia y de la gente que lo hizo posible, ya mencionada, tiene tanta importancia como quienes están afuera desarrollando otro tipo de resistencia y otro tipo de lucha. La resistencia civil, el que marcha en función de la defensa de una constitución, está haciendo resistencia civil. El que, a pesar de todo, sigue trabajando, está haciendo resistencia civil. Y la universidad abierta está haciendo resistencia civil, a pesar de las dificultades. Y quisiera hacer un comentario a los estudiantes que están acá. A veces nos piden a las autoridades universitarias que cerremos en solidaridad. La peor solidaridad es cerrar la universidad. La universidad debe estar abierta para esto. Para cumplir su función en precariedad, pero cumplir su función. Para debatir, para encarnar los valores de la universidad, que es el pluralismo, la tolerancia, el diálogo, la civilidad. Esa es la causa nuestra y tenemos que continuar en ella. ¿Saben dónde se firmó el acta de independencia? En 1811, 5 de julio, en la capilla Santa Rosa de la Universidad de Caracas. La cuna física de la independencia es la universidad donde nace la república. ¿Saben en el testamento de Bolívar a quien le lega el contrato social de Rousseau, un libro de cabecera para Bolívar? A la universidad de Caracas. Y está expuesto en una vitrina de la oficina del rector, de la rectora en este caso, en Caracas. ¿Saben por qué cierran la universidad del Zulia y de Mérida? Con el pretexto de que sobraban doctores en Venezuela. No hacían falta tantos doctores. El argumento de la ignorancia, el argumento de la barbarie. Y cuando en Venezuela, en el siglo XX, se desarrollan las condiciones materiales, económicas, sociales, etc. de un proyecto modernizador y se empieza a hablar de democracia, el proyecto democrático encarna, no absolutamente ni exclusivamente, pero fundamentalmente a nivel simbólico, en la llamada generación del 28, universitarios. La democracia en Venezuela es un proyecto que nace en las universidades y que permitió desarrollar sindicatos y partidos políticos, y las clases medias y las clases urbanas. Y por eso este proyecto está siendo derrotado y va a ser derrotado. No porque no tengan la voluntad de ganar, no porque no hayan tenido recursos, sino porque por primera vez en la historia de Venezuela, la democracia entró a formar parte de la genética de este país. ¿Y por dónde se internaliza esa genética? Múltiple influencia, múltiples factores. Pero hay un concepto que ha sido vital para educarnos en democracia, que es el concepto de autonomía. La autonomía como carta de identidad universitaria, que incluye todo lo que hemos dicho. Libertad de pensamiento, de expresión, convivencia en las diferencias, pluralismo, tolerancia, diálogo, confrontación de ideas, etcétera, etcétera. Y en América Latina, la autonomía, a partir de 1918 en Córdoba, Argentina, se convierte en el estandarte fundamental, más que de la identidad universitaria puertas adentro para la academia, como la identidad universitaria por excelencia puertas afuera para confrontar los proyectos de poder autoritario, dictatoriales, totalitarios. Y eso es imbatible. La universidad venezolana tiene vocación democrática, tiene vocación de autonomía, y a partir de allí hemos logrado internalizar en la sociedad venezolana su vocación democrática. De tal manera que tengan la plena seguridad de que realmente estas dificultades van a ser vencidas y van a ser vencidas, la universidad venezolana se convirtió en vanguardia de ese proceso que hoy están de manera heroica escenificando en las calles venezolanas lo que hemos llamado la generación libertad. Si pudiéramos quitarle sus máscaras o sus capuchas o lo que se ocultan por prudencia frente a las policías, muchos de esos jóvenes, yo casi me atrevería a decir que el 90% o el 80% son universitarios. La autonomía se convierte en la carta de identidad de las universidades del mundo a partir de 1985. En Venezuela se convierte en la carta de identidad a partir de 1918, como ya les dije. Y en la constitución vigente, en 1999, adquiere rango constitucional. Y aquí vienen las ironías, lo que Hegel llamaría ironía de la historia, para toda la historia, lo que hacía referencia Diana. O sea, quienes pudieron desarrollar sus ideas y sus proyectos políticos, amparados en la autonomía, ahora se han convertido en los asesinos de la autonomía. O sea, esas son las ironías. Y ese condicionamiento gubernamental de tratar de controlar el oxígeno, la subsistencia de cada universidad, es reminiscencia monárquica. Cuando se pretendía gobernar nuestras sociedades desde la metrópoli, bueno, hoy en día estamos padeciendo una ocupación territorial desde nuestro propio territorio. De tal manera que el realizar esta jornada, el hablar de derechos humanos, el hablar de democracia, de autonomía, es nuestra posibilidad real de participar en la recuperación de la democracia venezolana. Pero cuando digo participar en la recuperación de la democracia venezolana, no hay que mirar hacia atrás, hay que olvidarse de lo que pudiéramos haber pensado como la democracia venezolana del siglo XX. En Venezuela está previsto que nosotros también aprendamos nuestros errores. En Venezuela está previsto que una vez resuelto el problema político del autoritarismo en curso, Venezuela tiene que asumirse no en clave siglo XX, sino en clave siglo XXI. Y ahí es donde una vez más las universidades estamos convocadas. Porque la vanguardia científica, la vanguardia intelectual, la vanguardia del cambio y el progreso, evidentemente, tiene que ser un problema de conocimiento. Ya el mundo transita la sociedad del conocimiento. Nosotros, el tiempo que la dictadura nos está haciendo perder, tenemos que recuperarlo. Y tenemos que repensar los modelos universitarios que hemos venido desarrollando. Porque si bien a nivel político la universidad ha estado, a mi juicio, a la altura de las circunstancias, a nivel del desarrollo académico, yo creo que nosotros nos contaminamos de los mismos problemas que se contaminó la sociedad venezolana. Clientelismo político, populismo, administración de un presupuesto que a veces no está bien orientado, en fin, vicios que nuestro modelo fue desarrollando y que nosotros también internalizamos en las universidades. Hoy en día, el desafío es derrotar la dictadura, mirar hacia el siglo XXI y desde la universidad construir el país de la libertad, la tolerancia, la convivencia y el encuentro para el cual nosotros tenemos que prepararnos. Y yo diría que ese es el desafío de estos días. Estos días no es suficiente ser reactivo. En estos días, en estos meses, estos duros años, es una época propicia para el aprendizaje, el verdadero aprendizaje, no desde la comodidad del petroestado, ni desde la comodidad de la renta petrolera, sino desde la autocrítica de una sociedad que quiere pertenecer al siglo XXI y lo va a hacer desde el proyecto educativo, el proyecto científico, el proyecto tecnológico y allí, la voz cantante, sin lugar a duda, la tenemos las universidades. ¡Gracias!